Buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento que siempre se lo doy a la Comisión de Asuntos Laborales, en este caso representada por don Marco Amador Tenorio, mi gran amigo. A mi jefa, como le llamo yo, a Fabiola Cantero también, porque también, pues gracias a ella y su apoyo estamos aquí. Erick y yo comenzamos esta orega en la materia de las inflacciones laborales hace mucho tiempo. Él dice 10, 12 años, yo creo que es más. Cuando a la Corte se le ocurrió una idea brillante de juntar al Ministerio de Trabajo y visitar sedes. Visitábamos distintas sedes del Poder Judicial, integrábamos con jueces de tribunal y discutíamos este tema de las inflacciones, que es un tema para mí apasionante, creo que soy el más enamorado del tema porque la mayoría de los laboralistas lo odia por naturaleza, la verdad porque es un derecho sensatorio laboral que es distinto al que uno usualmente está acostumbrado a ver. Con esa presentación, pues yo me encargaré básicamente de hacer algunos apuntos a lo que Erick ha mencionado acá, con algunas referencias importantes. Primeramente, en cuanto al tema de la aplicación del derecho procesal penal a las inflacciones, evidentemente la reforma trae un gran avance en cuanto a eso, porque ya no nos remite al derecho procesal penal como una fuente supletoria en el campo de las inflacciones, lo cual genera todo un bagaje nuevo en la materia. Sin embargo, no debemos de olvidar de vista una situación, que igual se trata de derechos sensatorio, y al igual que se trata de derechos sensatorio, fijación de multas y alguna responsabilidad a la presipunidad que lo genera, hay una génesis ahí que lo vincula básicamente con el tema del debido proceso, el derecho de defensa y todas las garantías que eso conlleva. Procederé a analizar lo que yo veo, lo que yo he analizado en mi criterio sobre la reforma. La reforma, en el artículo 396, para mí, hace una noción de los tipos penales abiertos. ¿A qué me refiero con eso? La sala concesional, anteriormente ya, porque la jurisprudencia de la sala concesional en materia de infracciones es muy rica, tiene seis o siete sentencias interesantísimas en cuanto a este punto, que fueron analizadas evidentemente desde el punto de vista de la materia penal, porque su supletoría era penal. Analizaba esta situación que me parece trascendental. La norma dice, se consideran infracciones las que transceden las normas previstas en la Constitución, los pactos internacionales sobre derechos humanos, los convenios de la OIT, ratificados por la Asamblea y demás normas laborales y seguridad social. ¿Por qué hablo de tipos penales abiertos? Porque técnicamente aquí, en el planteamiento de una sanción y en el planteamiento de una infracción, el empleador no sabe por qué le van a seguir una infracción. Si yo le digo a un empleador, le voy a seguir una infracción por violación a los derechos laborales contenidos en la Constitución Política, ¿qué le estoy diciendo? O sea, es un lenguaje de textura abierta, porque son derechos fundamentales. Evidentemente ahí vamos a hablar del derecho al salario, vamos a hablar del derecho a la jornada, vamos a hablar del derecho a la seguridad. ¿Y cómo hago yo, si soy una persona que va a estar sujeta a un proceso de infracciones, para saber básicamente sobre qué se me va a acusar, sobre qué se me va a denunciar? La Sala Constitucional analizó este planteamiento, de hecho es una de las primeras sentencias que dicta la Sala, y la Sala, con redacción de don Luis Polino Mora, establece que es posible esa noción, que es posible la noción de los tipos penales abiertos en esta materia para complementar normas. Y la implementa y dice que esta norma, así como fue concedida también en la reforma, es posible. Y permite esa ambigüedad en cuanto a la conducta que puede ser denunciada en esta materia. Como bien lo dijo Eric, no me referiría mucho a este punto, pero las sanciones incluyen, ¿verdad? El 396 a funcionarios públicos, esto es una novedad, como bien lo dijo él, de la Contraloría, la Autoridad Reguladora, la Procuraduría o Entidades Análogas, como bien lo explicó él, pues no me centraré mucho en eso, ¿verdad? Pero evidentemente, y a pesar, estamos analizando una norma novedosa, pero es interesante que se pase la responsabilidad a personas que ejercen asesoría vinculante o de fiscalización por los dictámenes que rinden, ¿verdad? Ese dictamen puede generarme a mí y exonerar de responsabilidad eventualmente al jerarca o a la entidad que yo quiero denunciar, si él aduce que lo hizo en virtud de una asesoría vinculante de parte de la Contraloría, podría ser, o de la Procuraduría. Y eso generaría una responsabilidad, que ahorita vamos a ver, analiza ese tema, interesantísimo, de subjetivo a objetiva, de parte del funcionario o de la entidad. El 397, con nombre trascendental, ¿verdad? Otorga competencia a los juzgados de trabajo para juzgar estas faltas. Esto nos quita toda la situación de los tribunales de trabajo en menor cuantía, porque con la reforma esos tribunales desaparecen, ¿verdad? Antes, como bien lo dijo Eric, había circuitos judiciales en donde existían tribunales de trabajo en menor cuantía que tramitaban esas infracciones, ¿verdad? Y ahora con la reforma, pues no va a ser así. Van a haber juzgados de trabajo que conocen esas faltas como un órgano unipersonal, ¿verdad? Antes se daba la disyuntiva que un tribunal colegiado de trabajo en menor cuantía, integrado por tres jueces o juezas, fallaba el asunto e iban a apelación ante un órgano unipersonal, o sea, ante un juzgado, lo cual era, pues, una vez descabellado, ¿verdad? Porque pasábamos de un tribunal a un órgano unipersonal. Ahora la situación varía. Lo juzgan, como dice esta norma, ¿verdad? Los juzgados de trabajo y lo conocen a apelación los tribunales, así como debió ser, ¿verdad? Y vamos a analizar el tema de la revisión, que también Eric lo cita. Este informe es un informe interesantísimo que este estadístico hizo para la Corte en el año 2005-2009. Él hace un informe acerca de cuántos tribunales de trabajo existían en San José y en provincias y cómo se tramitan esos asuntos. Es un informe bastante, pues, esencial en esta materia, ¿verdad? En donde él establece, pues, esta problemática que es solucionada ya a través de esta norma. Del 398 al 400 establece, como bien lo dijo Eric, el parámetro de las multas, ¿verdad? Siempre tomando en consideración que aumenta, ¿verdad? El caso de fijar la multa en el caso de violación de normas prohibitivas. Y lo pongo entre comillas porque, evidentemente, para encontrar una norma prohibitiva, ¿verdad? Pues, tendríamos que encontrar en el Código de Trabajo, o ya, como ya lo dije con el 396, la disposición, ya sea constitucional, ya sea OIT, ya sea cualquier disposición que establezca normas prohibitivas, o sea, que prohíban conductas que permiten al juez o la jueza de trabajo aumentar las multas. Digamos, por ejemplo, un ejemplo de ese sería, se provee el despido de trabajo embarazada. Ahí tendríamos un supuesto de norma prohibitiva, ¿verdad? El ejercicio, para quien los quiere hacer, ¿verdad? Consiste, básicamente, en entrar al Código de Trabajo y buscar prohibición, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar todas las normas que puedan encontrar en que sean prohibitivas, ¿verdad? Importante el proyecto original, porque esto, evidentemente, pasó por muchas veces en la Asamblea Legislativa, se eliminó del proyecto original la posibilidad de conmutación de multas por prisión o trabajo comunal. Esa situación estaba prevista dentro de la norma inicial, pero en esta no se tomó en cuenta, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que el infractor pudiera hacer trabajo comunal para conmutar la multa que se le fijaba, ¿verdad? Que era una situación interesante, tal y como sucede en materia penal. Bueno, las multas, como bien lo dijo Eric, no me voy a remitir a la fijación. Básicamente, no varía en cuanto a la que actualmente utilizamos en el Código de Trabajo. Actualmente. Y la denominación de salario base, como bien lo dijo él, pues es un parámetro que se utiliza para la fijación de esos parámetros. Que son parámetros indeterminados, si uno lo ve bien. Porque, ¿cómo sabe un juez que tiene que aplicar de 4 a 7 salarios? ¿O cómo sabe que tiene que aplicar de 8 a 11, verdad? Es básicamente un aspecto de discrecionalidad que la misma sala constitucional ha permitido. Porque ha dicho, ¿verdad? Que a pesar de que hay tipicidad abierta, también hay un margen de discrecionalidad en la fijación de la multa. Y eso, reitero, la sala constitucional en antiguos pronunciamientos con el Código de Trabajo, sin esta reforma, dijo que esto no era inconstitucional. Ahora, habría que ver, que es un planteamiento que siempre me hago yo, qué resolvería la sala constitucional en la actualidad con la integración acerca de esta norma, ¿verdad? El tema álgido para mí, y Eric lo tocó, es el tema de la responsabilidad objetivo-subjetiva. La norma habla de una responsabilidad de tipo objetivo, pero después habla de un tipo de responsabilidad objetiva. Ahora, hagamos el ejercicio dogmático. Por responsabilidad objetiva, yo entiendo el supuesto en donde básicamente lo que tengo que demostrar yo para poder asignar responsabilidad a una parte es daño inexo causal. Punto. En cambio, cuando hablo de una responsabilidad de tipo subjetivo, estoy hablando de que además del daño inexo causal, tengo que determinar que hubo culpa de parte de la persona que cometa la infracción. Ese es el supuesto que la sala constitucional, en su segundo voto, analiza. A la sala se le consulta en su momento si la responsabilidad objetiva, que actualmente tiene el Código de Trabajo, es subjetiva o es subjetiva. Y la sala dice, no, es subjetiva. Porque el tema culpabilidad aquí es importante, ¿verdad? Porque tengo que determinar quién fue el infractor y después de ahí surge una responsabilidad solidaria de parte de la entidad, del órgano o de la persona jurídica. Entonces, no estamos hablando de una responsabilidad objetiva, porque si estuviéramos hablando de una responsabilidad objetiva, basta el hecho que se cometa la infracción de parte de la sociedad para que yo condena a la sociedad. Y como bien lo dijo Eric, esa no es la idea de la norma. No es la idea. Reitero, bajo mi criterio y bajo mi visión, lo que se da aquí es una responsabilidad de tipo subjetivo indirecto, de una culpa inliguando o invigilando. Lo que sucede ahí es que, digamos, a quien le hago la prevención incumple y es un empleado mío, ¿verdad? Entonces, yo genero el hecho de que tengo que demostrar que ese empleado mío incumplió, que me informó acerca de la prevención hecha y eso genera una responsabilidad solidaria de parte de la empresa, ¿verdad? Porque es solidaria, es que es solidaria, ¿verdad? Y esa solidaridad también conlleva algo. A veces, muchas veces, es algo que digamos, en los cursos sobre todo de infracciones 1, o por menos a los jueces y juezas, les insiste mucho. A veces, se nos da el problema con el... Yo lo veo como un problema de parte del Ministerio de Trabajo de la Caja, que a veces se demanda a la entidad. Demando al representante de la entidad fulano de tal. Entonces, uno dice, ok, ¿por qué lo demanda? Porque es el personero de la empresa. Entonces, ¿qué estamos partiendo ahí? De una visión de responsabilidad objetiva y no de una responsabilidad de tipo subjetivo. Yo tengo que determinar, demando a fulano de tal, que es el gerente de la empresa, al cual le hice la prevención y le comunicó al personero de la empresa. Entonces, ¿eso conllevaría qué? Una responsabilidad de este tipo solidario. Yo tendría que condenar al pago de la multa, al personero, perdón, al gerente, y tendría que condenar solidariamente, solidariamente a la empresa. Pero para eso, yo a la empresa le tengo que dar un debido proceso. La tengo que traer al proceso. ¿Por qué no? Si no, de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Demando al gerente. Voy a condenar al gerente. Y aparece la condena solidaria a cargo de la empresa. ¿A dónde le di traslado de cargos? ¿A dónde le di la oportunidad de defenderse? ¿A dónde le di debido proceso? ¿Verdad? Eso genera, esa situación, la sala la analizó en el proyecto, en el proyecto original. Porque en él se establecía, las organizaciones sociales y en general, las personas jurídicas, a cuyo nombre se realizó la actuación reputada como infractora y seguridad, serán citadas para que se presenten al proceso, hacer valer sus derechos, como eventuales responsables solidarios de las resultas económicas del proceso. Esa situación se eliminó del proyecto. Lo que nos quedó del proyecto es esto. ¿Qué dice? La responsabilidad de las personas físicas es subjetiva. Obvio. Obvio. ¿Y una persona física qué responsabilidad tiene? Objetiva. No. Subjetiva. Porque generan culpa, negligencia o dolo. ¿Y las personas jurídicas no es objetiva? También obvio. También obvio. Porque las personas jurídicas no cometen negligencia, imprudencia y dolo. Son personas jurídicas. Como bien lo dijo Erika ahora. Entonces, cuando la conducta de la predicción de un representante patronal de una empleadora, persona jurídica o grupo de interés económico en los términos del artículo 5 de este código, la sanción recargará también sobre esto según corresponda a quien solidariamente. Entonces, ¿entienden lo que pasa aquí? Hacemos una confusión en cuanto a un criterio de imputación objetiva con el tema de la solidaridad. Cuando el tema es solidaridad, yo necesito traer al infractor y necesito traer a la sociedad para poder condenarla solidariamente. Porque es un aspecto de solidaridad, no de imputación objetiva. Que parece aquí que en mi criterio el legislador no lo entendió. Se estén los efectos económicos de la falta de representante. Claro, porque es solidaridad. Pero, ¿qué implica solidaridad? Que condeno al representante, perdón, condeno al personero o al que le dice la prevención y a la sociedad. La norma actual, ya está en el 399, elimina la posibilidad de situación. O sea, nunca lo traigo. Entonces, si nunca lo traigo, ¿cómo le doy oportunidad de que se defienda? Si lo voy a condenar solidariamente. Les tengo que dar una oportunidad profesional. Bueno, el artículo 400 habla de las infracciones a las normas prohibitivas de este código, a la ley de trabajo y serán seleccionados a partir de la multa comprendida en la numeral 3, al cual hice referencia ya. Importante esto que nos hizo mención Erika ahora. Cuando se trata de la negativa a tocar informes, avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos según este código, la ley de trabajo y seguridad social para que las autoridades de trabajo puedan ejercer el control que le encargan dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la multa, ¿verdad? O sea, estas son nuevas faltas, pero estas sí son, por decirlo así, típicas, porque me dice cuál es la conducta que comete, el no otorgar informes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el 396? El 396 me tira una, digo yo, una andanada de normas de fundamento constitucional para decirme que eso es una infracción, con lo cual, reitero yo, la parte acusada se encuentra en una situación de incerteza. Los parámetros para fijar la multa vienen en el 401, no me voy a entrar a eso, sí importante la fundamentación de la multa que a veces los jueces de trabajo y las jueces de trabajo lo incumplimos, ¿verdad? Para yo aplicar un parámetro de multa no tengo que surgir de parámetros objetivos, ¿verdad? Y la norma, a pesar de que ya lo remita al Código Procesal Penal, es norma censuratoria, entonces me dice tengo que juzgar y establecer la gravedad del hecho, sus consecuencias, el número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores o trabajadores que han sufrido los efectos de la infracción, ¿para qué me sirve eso? Para fundamentar la pena como tal y como usted en materia penal, pero aquí estoy en laboral, entonces tengo que hacer lo mismo, porque si no, la sentencia es nula, porque no estoy fundamentando por qué aplico multa. Y también, como lo dijo Eric, también se aminora la sensación en caso de que hubiera reparación integral del año, que es, valga la redundancia, una medida alterna dentro del Código Procesal Penal. Esta norma que Eric, a la cual Eric no hizo referencia a mí desde que la vi, me apasionó. El 402 dice, dispone que toda persona, ¿verdad?, que de mala fe, aquí cambiamos el parámetro, es interesante, toda la infracción siempre ha girado en torno al empleador cometiendo infracciones contra el trabajador, pero veamos el 402. El primero dispone que toda persona que de mala fe incite públicamente a que una huelga o un paro se efectúe, ¿a quién estamos sancionando aquí? Al quincita. Casi, casi, ¿a quién estamos sancionando? A la actividad sindical. Eso es lo que estamos haciendo. Y está incluido acá. ¿Verdad? Un paro se efectúe, cuando usted dispone de este tipo, será sancionado con una multa de 5 a 10 salarios base. Entonces, ¿qué es lo que estamos cambiando aquí? Todo el parámetro de las infracciones. ¿Por qué las infracciones, reitero, están visualizadas desde el punto de vista del empleador y de la parte acusada? No. Aquí es el movimiento quien puede ser sancionado por una infracción laboral. ¿Por qué? Porque incita públicamente una huelga. El 403 todavía va más allá. Sanciona a las personas que participan en un conflicto colectivo utilizando medios que alteren el carácter pacífico del movimiento. Yo siempre, en clases, pongo el ejemplo, si agarro un megáfono y comienzo a pegar gritos, estoy alterando el carácter pacífico del movimiento, ya estoy sujeto a una infracción. ¿Ya? Solo eso. Bueno, o se lleva una bucela también porque es pacífico y ya estoy haciendo bulla, entonces ya se rompe lo pacífico. Entonces, es un concepto jurídico indeterminado dentro de un punto de vista de infracciones, ¿verdad? Se permite la posibilidad de expulsarlos del entorno en donde se desarrolla. ¿Qué implica eso? Eliminar el movimiento por cualquier autoridad judicial y ser sancionados con la misma multa citada, ¿verdad? Entonces, reitero, aquí es un cambio de paradigma acerca de las infracciones. La prescripción, interesantísima. Eric, lo tocó. Yo lo voy a tocar desde el punto de vista interesante para los jueces. Dice, la acción para sancionar las faltas cometidas con la ley de trabajo y de previsión prescriben dos años. Y como bien lo dijo él, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque antes los jueces y las jueces de trabajo teníamos que hacer un valladar, un viaje, a veces sin retorno, en busca de normas que nos dijeran cuándo prescriben o cuándo no prescriben. Porque teníamos que buscar en el código profesional penal. Entonces, teníamos que buscar, bueno, mire, si ya se recibió declaración indagatoria, entonces es la mitad del plazo. Y era un viaje extenso y cansado y de mucho criterio. Esta norma, por lo menos, nos aclara eso. Nos dice que su prescripción es de dos años, lo cual es similar, porque antes se hablaba de la contravención como tal y se le aplicaba ese plazo de prescripción de dos años. Contados a partir del momento en que se cometan o del cese de la situación y cuando se trate de hechos continuados, aquí se llega a dar un vacío importante. ¿Por qué? Porque siempre se hablaba de la falta continuada. Porque se decía, ¿cómo va a prescribir una falta que se sigue dando en el tiempo? O sea, él, si no le paga a sus trabajadores el salario debido, se ha continuado en el tiempo esa falta. Entonces, ¿cómo va a prescribir si la falta se ha dado? Esto no lo resuelve esta norma, porque me dice que pueden haber hechos continuados en el tiempo. ¿Verdad? Situación que la anterior norma al permitir al Código Procesal Penal no la permitía, por lo menos en discusiones entre la sala tercera y la sala segunda. Importante este segundo acápita acerca de la prescripción. La presentación de la acusación ante los tribunales de trabajo interrumpe de forma continuada el plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya he presentado la acusación no hay prescripción posible. No hay prescripción. Olvidémonos de la defensa de prescripción de la parte acusada, porque ya sí tenemos proceso, no hay prescripción. O sea, antes la actuación del juez podía conllevar prescripción de la falta. Eso ya no, porque me está diciendo que interrumpe de forma continuada hasta que se dicta sentencia firme. Entonces, una vez establecido el proceso, no hay prescripción posible. ¿Verdad? Claro, después me hables, la prescripción se interrumpe también por cualquier estudio de un judicial o extrajudicial en los casos en que no se haya presentado un proceso judicial. Claro, eso es cuando no lo haya presentado, pero cuando lo presenté la prescripción es continua. O sea, no está corriendo. ¿Verdad? Importante también, yo siempre que exponía esto, y me bañé, eso es lo peor. Nada pasa. Nada pasa. Lo que me preocupa es la computadora. No, tranquila, 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 porque ese tiempo está corriendo. Después, en cuanto a la prescripción, eso es lo que, no, tranquila, tranquila, nada pasa. En cuanto a la prescripción de la sanción, ¿verdad? Muy importante lo que dijo Eric de los 10 años, porque él es muy humilde en lo que está diciendo, esa tesis de los 10 años es de él, es de él, es toda de él. Nosotros, cuando estábamos en nuestra exposición con jueces de trabajo, discutíamos cuál es el plazo de prescripción de la sentencia y siempre yo les pongo como la tesis de Eric Bionis. La tesis de Eric Bionis era de los 10 años y la tesis de Eric Bionis hizo norma en el 412, ¿verdad? Que fueron los famosos 10 años, ¿verdad? Porque uno decía, ¿cómo va a prescribir una sentencia de infracciones en 10 años? Sí, porque él ha aplicado en la norma del Código Civil de la prescripción del 869 y aquí la normativa la recogió. La recogió de esta forma, los derechos provenientes de sentencia judicial prescribirán al término de 10 años que se comenzará a correr a partir de la firmeza de la sentencia. Entonces, tenemos 10 años para poder ejecutar esa sentencia, ¿verdad? Ahora me voy a referir a situaciones ya más avanzadas en cuanto a la norma procesal. No sé en cuánto tiempo metí, pero no me cuenta eso, ¿verdad? Este efecto me suspende. El 669 aclara la diferencia entre denuncia y acusación, que era todo un tema, ¿verdad? Era todo un tema, ¿por qué? Porque antes se decía que quien denunciaba es el que podía recurrir pero no el que acusaba. Y se hacía esa diferencia entre denuncia y acusación. Ahora la norma lo ve igual como debería ser, ¿verdad? El proceso se inicia por acusación, ¿verdad? Después nos sigue diciendo y ordena a las autoridades administrativas del trabajo la necesidad de agotar el procedimiento de previo a denunciar, ¿verdad? Requisitos de la acusación, aquí espero que se vea, si se ve bien, las de Omar me pusieron nervioso a mí pero estas se ven bien. Tema de culpabilidad, ¿ya? Yo tengo que decir, bueno, la prevención se la dice a él, yo inspector tengo que acreditar eso, ¿por qué? Porque eso me va a acreditar culpabilidad, una vez que acredito responsabilidad, perdón, culpabilidad, ¿qué me pasa? Responsabilidad solidaria. Ese es el íter, diría yo, de la responsabilidad en esta materia, no un criterio de imputación objetiva. Bueno, una relación detallada, de hecho, expresión del lugar, día, hora, situaciones continuadas, reitero, ¿verdad? Y la fecha de cesación, nombre de los autores del hecho punible, ¿verdad? Es que no le puedo quitar lo penal, perdón, pero es que digamos, le puedo quitar toda la remisión al código profesional penal, pero vuelve a ser un derecho sancionatorio, no se lo puedo quitar. Autores del hecho punible o de los colaboradores, ¿a qué les suena eso? Derecho penal. Si los hubiere, si tratara de representar a los directores de una organización social, el nombre de esta última, ¿verdad? ¿Para efecto de qué? Esta norma se les olvidó, ¿por qué? ¿Para efecto de qué? Para efecto de poderlo traer al proceso como antes lo permitía la idea de la sala, darle una audiencia de días para que pudiera venir. En todo caso, debería indicarse la dirección exacta del denunciado donde se le pueda localizar. Los elementos de prueba que el juicio del exponente conduzca a la comprobación de la falta, la determinación de su naturaleza o gravedad y la determinación de la responsabilidad. Claro, ¿quién me tiene que llevar a esa prueba? La carga de la prueba es del órgano acusador, que en este caso sería la caja o el ministerio, ¿verdad? Porque reitero, a pesar de que, y en eso, esto no es nuevo, nosotros siempre tenemos hipótesis encontradas, Erick y yo, y en eso está nuestra verdadera riqueza, en el tener hipótesis distintas. Yo sí creo en el principio un indubio pro acusado en esta materia porque es derecho ensonatorio, es que tengo que cambiar mi disquete, creo yo, y eso es difícil para el juez de trabajo, cambiar de una materia en donde tiene un indubio pro operario a pasar a un indubio pro parte acusada en este caso, pero me parece a mí que es derecho ensonatorio, entonces tengo que partir de esa hipótesis, ¿verdad? Bien, la norma después me dice los trámites para la ejecución defectuosa, ¿cómo voy de tiempo? No, todavía, yo sigo. Me dice el plazo de corrección de la acusación porque se puede corregir, me remite a la manda ordinaria para poderla corregir, entonces, ¿cuál sería el plazo para poderla corregir? Serían cinco días, si no lo corrigieron en esos cinco días, pues se rechazó de plano la acusación y se ordenó el archivo del expediente, ¿verdad? Cuando a juicio del órgano judicial el hecho no constituye una infracción, ¿verdad? La norma también en principio también brindaba, esa posibilidad se la daba el 635 del proyecto, la posibilidad de que el juez o la jueza de trabajo pudiera decir, no, esto no es una infracción y pudiera rechazarla, ¿verdad? Pero esto fue eliminado en la reforma, ¿verdad? O sea, al juez o a la jueza de trabajo no le queda más que darle trámite, él no puede a portas rechazar una acusación, ¿verdad? por decirlo así. La norma sí lo permitía antes, el 635 del proyecto, ¿verdad? Inicial. A ver, ¿cuál es el trámite, ¿verdad? De las infracciones. Bueno, la admisión del proceso para su trámite, la intimación al acusado e indicación en forma puntual de los hechos imputados por los cuales se le procese el fundamento jurídico de la acusación, ¿verdad? O sea, yo le tengo que decir a él qué fue lo que infringió y con base a qué, y qué norma infringió. Convocatoria de las partes a una audiencia y prevención de que deben acudir a ella con las pruebas que cada uno le interesen. Al respecto, ¿se aplicará lo pertinente o lo dispuesto en relación a la convocatoria de audiencia y el proceso ordinario? Sí, pero con la salvedad para mí que existe un principio de inocencia, presunción de inocencia porque es derecho de un sanatorio. Advertencia al acusado de que puede designar a una persona profesional en derecho. De esto habló mi querido amigo aquí. De la defensa también, de la defensa para el que es toda una discusión en el Poder Judicial. Claro, él lo es desde el punto de vista del Ministerio, yo lo doy desde el punto de vista de la Corte. Esto era de nunca acabar. ¿Por qué? Porque la defensa pública nunca... Primero, a pesar de que la sala constitucional había dicho que uno de los elementos esenciales de las infracciones era el hecho que un defensor tenía que estar en la audiencia porque es un derecho fundamental, decía la sala, cuando se hizo la consulta en su momento a la defensa para que nombrara defensores, la defensa hizo la consulta al Consejo Superior y el Consejo Superior pues dio una prerrogativa en donde dijo no, no se va a permitir defensa pública en materia de infracciones, lo cual generaba todo un problema porque como bien lo dijo Eric, a veces el imputado llegaba y decía ¿quiere un defensor? Sí, bueno, traiga al abogado, no puedo, entonces sí, defiéndase solo y defiéndase solo aplicando multas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya, digamos que lo supedita esta norma, ¿verdad? Porque me permite la aplicación de la defensa técnica gratuita. Yo no digo que sea técnica gratuita, para mí es sujeto a parámetros objetivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me somete a un aspecto económico, yo tengo que tener ingresos para eso. Si uno ve esta norma, ¿verdad? Esta norma, como todas las normas en las cuales se previene un contenido económico para poder accesar al sistema judicial, genera una violación a la opinión consultiva 11 del 90 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa opinión consultiva, ¿verdad? La Corte Interamericana, refiriéndose al aspecto económico para ingreso a la tutela judicial efectiva, dice, ninguna norma de un país suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos puede limitar su acceso en condiciones económicas. Yo tengo que dar defensa sin ningún contenido económico a él, porque es parte del acceso a un sistema, ¿verdad? Eso lo dijo la Corte en esa opinión consultiva 11 del 90 y lo hace porque un indigente le hace la consulta a la Corte Interamericana que cuáles son los medios para poder ingresar a ese sistema porque él no puede recurrir a la Corte porque evidentemente es indigente y tiene que agotar los medios en su legislación, ¿verdad? Entonces la Corte le dice, Ecuador, elimine toda norma que en su país determine el acceso a la justicia limitada a supuestos objetivos, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos acá con una norma que ni siquiera es otra obligencia, pero lo hacemos, ¿verdad? O sea, limitamos, ¿por qué? Porque le decimos, le será suministrada su existencia social pero va a cubrir el costo si no los requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles requisitos? Requisitos objetivos, ¿verdad? Permite la conciliación, ¿verdad? Puedo conciliar, que ya era todo un, se permitía por jurisprudencia pero por lo menos ahora la norma me lo permite y creo que para que me quede más tiempito a la hora del tema de la, bueno, de este tema, terminamos con este tema porque la verdad es que este tema se las trae, vean lo que dice el 676 para guardar relación con la responsabilidad objetiva y solidaridad, dice, las organizaciones sociales y en general las personas jurídicas a cuyo nombre se realizó la actuación reputada como infractora por medio de sus representantes, por medio de sus representantes como responsables directos de las partes eventuales responsables solidarios, solidarios, aquí no hay criterio de imputación objetiva por más que en la norma se dice se habla de responsabilidad objetiva, no la hay, no la hay, de las resultas económicas del proceso, en los términos señalados en el 399, concluyo, o sea, para mí, si yo quiero interpretar esta norma, que ni siquiera entró en vigencia, pero si quiero interpretarla bajo un contenido, debería ser un contenido de solidaridad y no de imputación objetiva, porque como bien lo dijo Erick y denota un estudio interesantísimo acerca del derecho comparado, en España, en Francia, incluso en Alemania se habla de ese tipo de sanción, de una sanción desde el punto de vista del derecho incluso económico y tributario, como bien lo indicó él, pero tengo que tener norma que me permite eso, yo no tengo una norma que me permite eso, me parece que esta norma no me lo permite y de esta forma, una vez limpia el agua, me despido de ustedes, muchas gracias.